Hola que tal amigos, les habla su amigo Antonio Cisneros Bueno, una vez más aquí estamos Esta vez vamos a hablar de un tema un poco controvertido Un tema un poco escabroso Que casi muchas personas no hablan de él Se acuerdan que unos videos atrás hablé de Gary McKinnon Del programa secreto espacial Solar Warden Gary McKinnon cuando hackeó la NASA Él sacó una información muy importante en el cual Esa vez sacó algunos nombres de oficiales no terrestres Se abrió una gran polémica en todo esto Recuerden que él estuvo a punto de ser extraditado a los Estados Unidos Para pagar sentencia por eso que había hecho Se había metido a unos archivos muy importantes de la NASA Más bien de la NASA de los proyectos espaciales secretos De los cuales casi Nadine habla Después de eso también hablé de un wishblower Se le llama, nosotros le llamamos gargantas profundas Gente que sale a hablar, que estuvo en el ejército Que tiene mucha información Se acuerdan que hablamos de Randy Cramer Aquel hombre que decía que había estado en el espacio 17 años Y que había defendido a los humanos en Marte Se le llama el Capitán Cramer Últimamente se ha hablado de muchísimos Pero muchísimas personas que están saliendo a sacar A sacar información, pero muy privilegiada Sea o no sea desinformación Bueno, creo que está causando revuelo Entre la sociedad ufológica Investigadores de todos los Estados Unidos Y de todo el mundo Bueno, últimamente están saliendo más todavía Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Corey Goody ¿Quién es Corey Goody? Bueno, hace poco estuve viendo una entrevista Que le he visto a este hombre, este David Wilcox Corey Goody es de aquí, es tejano Es de aquí de Texas Tiene 45 años Y vaya, este persona desde los 6 años Fue recluido Por supuestamente entre comillas El gobierno secreto O por el ejército realmente Por las fuerzas Y lo llevaron a una operación Que es muy conocida Se le llama Mi Lab O My Lab En el cual Se busca a personas con habilidades Ya sea como psicoquinesis Gente muy avanzada psíquicamente Niños Realmente van por niños Bueno, él a los 6 años Fue recluido en eso Por el ejército O por las fuerzas especiales De los Estados Unidos Como ha pasado con otros Con otros Que han salido a dar A hablar de esto Como el coronel Clifford Stone También saqué un video de él aquí En el cual Esta gente por lo general La usan como interfacer O intermediarios Entre los seres humanos Y seres venidos Del espacio O fuera de la galaxia O que vienen de muy profundo Del sistema solar Supuestamente ¿Ok? Bueno, como estos hombres Por lo general Tienen estas habilidades Muy desarrolladas Son tomados Desde muy pequeños Para esta clase De proyectos Entonces Una comisión terrestre Querría pertenecer A esta federación Que está en el espacio En el cual Como le dice El que Hay hasta 40 civilizaciones Todos de aspecto humano Y muchas veces Hay hasta 60 En el cual Estas civilizaciones Han estado manipulando Nuestro ADN Inclusive Mezclándolo con el de ellos A nosotros Ellos fueron Porque realmente Querían saber La comisión terrestre Quería estar presente Ahí Este Porque quería saber Un poquito más De estos 22 experimentos Genéticos Que se estaban realizando En ese lugar Batallaron mucho Dice que trataron Muchas veces Hasta que Bueno Se les dio un asiento Ahí Y que Pudieron estar presentes Después de mucho tiempo Supuestamente La Manipula Nuestro ADN Tratando de hacer Un super Un super ser O un super humano Sabrá Dios Que Que intenciones Tengan hacia nosotros Eh Y también Algo muy importante Que dice Que vienen manipulando Nuestras Nuestra Nuestro gen Nuestro ADN Desde hace 250 mil años Pero Y que cada 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 programa En muchas veces Es de 5 mil años Inclusive Hasta el infinito De Que se tardan En hacer Este tipo De manipulaciones Como les digo Esto es Muy difícil De comprender Es muy profundo Como les dije Hay gente Que está saliendo Y a hablar Cosas más profundas Gente que Que se ha estado De lo que se ha estado Hablando mucho más De los programas Espaciales Secretos De De la Solar Warden Y ya hablaré De otros más Pero no es el único Hay otros más Porque Hay unos que son Militares Y otros que son De la Vaya Del complejo Militar Industrial O sea Hay que tener Mucho cuidado También Y bueno Parece ser Que a este hombre Se le Se le ha Investigado mucho Porque Imagínense Salir a hablar De esto No cualquiera Eh También Una cosa Importante De este hombre De lo que dice Que Habla del lado Oscuro De la luna Eh Ahí hay un lugar Que es neutral Que ahí pueden llegar Cualquiera Cualquier Civilización Quien sea La puede utilizar Está en la Se acuerdan Que ya hablamos De las bases Lunares En unos Episodios Atrás Bueno Ese se llama El C-O-L Comando Operación Lunar Es una instalación Neutral En el lado Oscuro De la luna Como le digo Y ahí es por Donde por lo general Siempre que salen De la tierra Eh Llegan Primero Y los de ahí Se extienden Al Vaya A la galaxia O al sistema Solar También le preguntaron Que como se transportaban A ese Como Como lo llevaban A ese lugar Bueno Esta persona Dice que Que primero Los transportaban Bueno A él Primero Los transportaban A la base aérea De Cashwell En Fort Worth En una Área secreta Que hay un elevador Que lo lleva Muy abajo Y como muchos Saben Eh De un complejo De Trambias Eh O tren En vías Que pasa Por debajo De los Estados Unidos Un monoriel Vean Se ha oído Hablar mucho De este Que existe Por debajo De todo De toda la nación Eh Existe En todo Lo que es Estados Unidos Bueno Ya muchos Han hablado De eso Muchos informantes O wishblower Que han salido Le llaman El sub Transbordador Es como Un monoriel Que pasa Por un tubo Algo así Como un vacío Y luego Algo Te succiona Es como Un mega lab Como estos trenes Este Muy 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 modernos Que hay Por ahí Y vaya Se transporta Por medio De un tubo Como le digo Un tubo De vacío Se succiona Y se va Al lugar Que se quiere Sobre todo A todas Las bases Todas las bases Y la mayoría De los laboratorios Militares O del complejo Industrial Militar Están conectados Aquí En 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 el país También Da unos datos Muy importantes Porque se le pregunta Que como Lo transportaban O como se transportan En esto De la Vaya Cuando Tienen que ir A estas bases De la luna Y todo ese tipo De cosas Entonces Él Él dice Que se transporta Por medio De un sistema De Stargate O Tele Teleportación Como Ustedes saben Esto ya se viene Hablando hace mucho Tiempo El señor Andrew Baciago Pues el mismo Randy Cramer Y muchos más Que han salido A hablar Acerca de este Sistema Que se viene Operando Desde los años 60 70 Por ahí Este Ya hay Muchos Whistblower O muchos Informantes Gargantas Profundas Que están saliendo Por ahí Hablando de esto Luego dice Que lo Ya Lo llevan Al lugar A donde A donde Llega A la luna Y cuando Quieren ir Más profundo Al espacio exterior Más para allá Lo ponen En una nave Así aspecto Como mantarraya Y ahí Por lo general Siempre va Mucha gente No Nomás Él siempre Dice Que van Muchísima Gente Que hay Mucha gente Y también Se le Se le Se le Vaya Se le Se le preguntó Que esas naves De que tamaño Eran Y él dice No Son grandísimas Caben Hasta 600 Personas Todas estas Preguntas Se le Se le Estaban Haciendo Porque como Le vuelvo A repetir Hay muchas Gargantas Profundas Que han salido A hablar Por ahí Uno No son No son Públicos Pero Estos Entrevistadores Saben Saben Tienen Muchas fuentes Por ahí Ocultas Entonces Así más o menos Comparan Entre Quien está Diciendo Algo Verídico Y quien no También Para saber Si este hombre Realmente ha Viajado Fuera del sistema Solar Y todo esto Se le Empezaron a hacer Otro tipo De preguntas Pero bueno Me voy a ir A las más Este Las que me causaron Un poquito más De impresión A mi Este Como El dice Que cuando Lo reclutaron Las primeras veces Que la primera vez Que fue a la luna Al lado oscuro De la luna Que lo llevaron allá Aunque era joven Se le hizo Firmar un contrato Legal Por un compromiso Que tenía que estar Por más de 20 años El Primero Dice que se le Asignó a una nave Por 6 años Y bueno Después lo movieron A otros Diferentes Tipos de programas Ya hablaremos De estos Tipos de programas Bueno Antes de hablar De los De las Proyectos secretos Aquí en la tierra De los proyectos Especiales secretos Dejen les digo Que este hombre También le platicó A David Que el había Ha sido transferido Estuvo 6 años Como les digo Dentro de Asignado a una nave Que anduvo Vaya en el sistema solar Incluso en la galaxia En el sistema solar Fuera del sistema solar Perdón Este Entonces Dice que lo mandaron A un A un programa Que se llama Que es de intercepción E interrogación De intrusos Entonces le pregunta Que que es eso Dice bueno Esto se trabaja Es para los que Vienen de fuera Y entran al sistema solar O a la atmósfera De la tierra Sin ser invitados O sin ningún permiso Corey Goody Habla de 5 facciones Del programa Espacial secreto Y aquí se las voy a dar El primero Y los que muchos Estamos más familiarizados Es con el Solar Warden Los guardianes Soldales Que empezaron Más allá Por los años 70 y 80 Durante la A la Iniciativa De defensa Estratégica Se acuerdan Aquella que le llamaban Guerra de las galaxias Del presidente Ronald Reagan Muy conocida En aquel tiempo Por lo general Muchos periodistas Se burlaron De esa proposición Que hizo Aquel tiempo El presidente Pero no sabían Que ya se estaba Llevando a cabo Inclusive Desde hace Décadas Entonces Esa es la Número uno La solar Guarden Que como todos Sabemos Es la más La más conocida Por todos Luego La número Dos Es la CCI Se le llama Es un Conglomerado Corporativo Interplanetario Son corporaciones De naciones De todo el mundo Esta Esta controla Parte del Programa Espacial Secreto Que tiene Que tienen Que tenemos En el espacio También hay otra Que Muy Muy conocida Que se le llama La Dark Fleet La Dark Fleet Es un Es algo Así como Una flota Secreta Es la que Más o menos Opera Esta por lo general Opera fuera del Sistema solar Supuestamente Es lo que Él dice Y todas sus Operaciones Son encubiertas Son Totalmente Encubiertas Que muy pocas Personas La conocen Entonces Ya van Tres La cuatro La Black Ops O las operaciones Negras Que le llamamos Nosotros O Black Ops Son militares Muy conocidas También Estos programas Son programas Espaciales Secretos Militares Por lo general De esto Casi nadie Sabe nada Ya que Como le digo Son programas Muy Muy encubiertos La otra Es la Global Galactic League Of Nations Que quiere decir La Liga de Naciones Global Galáctica La que Cubre todo Pone un velo De Vaya Esta se dedica Más a cubrir A tapar todo A que no nos demos cuenta A que Como yo digo De hace muchísimo tiempo Vengo diciendo Que la NASA Es una tapadera Hay otro programa Hay otra NASA Desde hace muchísimas décadas Atrás Y por lo general Este También Esta Esta La Liga de Naciones Global Galáctica Cubre todo Inclusive Todo lo que se está haciendo Fuera del sistema solar Esto es lo que dice Este contactado O se me olvida También hablar De la Alianza Espacial Es una Una pequeña facción Que incluye Todos los que Nombre antes Pero por qué Al último dije Contactado Bueno Este hombre Sale a la luz Primero les explico Lo que es él En lo que trabajó En lo que se estuvo Desarrollando Ya que ya tiene Le digo Él estuvo de los 6 años Ahorita ya tiene 45 años Y Bueno Aquí viene lo importante Le llamo contactado Porque A él lo contactó Un grupo De Extraterrestres De mayor densidad Que se les conoce Como los aviares azules Así Unos seres Tipo Pájaros Miden 2.40 metros De altura Y Son parecidos A lo que Así como un ave Como un periquito Más o menos Pero están altos Tienen un pico Suave Y flexible Se comunican Telepáticamente Y aunque Todo el tiempo Que se ve Como que están hablando Como Pero no Se comunican Telepáticamente Nomás mueven El pico O la boca Como le queramos llamar Ya Bueno Aquí están viendo Ya una imagen Para acá Más o menos Se den cuenta Ahora ¿Quiénes son Los aviares azules? Bueno Supuestamente Dice este señor Que Este contactado Que ellos Y otros seres Que trabajan Con ellos Vienen de las Sexta Y la novena Dimensión Es Es otro plano O Le preguntan a él Que si Esto bueno A qué se refiere Es otro plano O Es algún lugar En la galaxia Y Y él contesta Y dice No, no No es ni un planeta Para nada Lejano Ni nada Por el estilo Bueno Aquí es donde yo Más Más me quedé Con Con interrogaciones Porque él contesta Y dice Bueno Ellos están Alrededor De nosotros Bueno Se le pregunta Bueno Están Muy cerca Como Alrededor De nosotros Es decir La mera verdad No están Muy cerca O están Muy cercas Y están Al mismo tiempo Muy lejos Entonces No se entiende ¿Verdad? Pero bueno Por lo general Yo creo Que son Como Nosotros Ya se le llama En la Biblia Omnipresente A algo Omnipresente Que puede estar Muy lejos Y puede estar Muy cerca Al mismo tiempo Otra cosa Importante Que se le preguntó ¿Cuál es la agenda La agenda De estos seres? Bueno Él dice Que lo que A lo que Él tiene Información Es que O que le han dicho Dice que ya tienen Muchísimo tiempo Observando la tierra O a nosotros Los humanos Pero Vaya Vinieron A revisar O vienen A revisar En este tiempo El cambio El cambio De densidad De nuestro sistema Solar Y vaya Y el Y Estas energías Que se están Dando Estas energías Que vienen Del centro De la galaxia El cual Este También platica Él dice Que estos seres Vienen A controlar Ese tipo De energías Que pudiera Hacernos Muchísimo daño A nosotros Los terrestres Algo Importante De Una pregunta Importante Que le hicieron Es que Si Nuestro Que si El programa Espacial Tenía Evidencia De estos seres Y él Contesta Que si Que el programa Espacial De la tierra Tiene evidencia Tangible Y Que los han Estado estudiando Desde hace Bastante tiempo Bueno Entonces Como vemos Estos seres Estos seres Sabiares Azules Escogieron Al 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 Señor Curi Como Intervisor Como Intérprete Ante Ante Esta Superfederación De la cual Hablamos Al principio Que existe En el Espacio En el Espacio De esta Que hablamos Al principio De 40 Razas Humanas Estos Escogieron Al señor Curi Para ser Su Intermediario Pero También Cabe Destacar Que el señor Curi Fue Elegido Como miembro Del consejo De la alianza Del programa Espacial Secreto Y vaya Para ser Representante Ante Este antiguo Consejo Del cual Estamos A ver Del principio Este De las Superfederaciones En la cual Hay desde 40 Hasta 60 Este Razas De tipo Humano Y también Este Recordarles Que estos Le dijeron Al señor Curi Estos seres Aviares Que Ellos tienen Unas Esferas Gigantes Más de 100 Extendidas En el sistema Solar Y Aquí en la Galaxia Perdón Este Y Del cual Nos Protegen De estos Tsunamis De energía Solar Que pudieran Estar Afectando A los Seres Humanos Inclusive Dice Que nos Van A llegar A afectar Que Ya veremos Más adelante Mucha gente Le va Empezar A hacer Daño Pero Ellos Están Tratando De Amortiguar Todos Estos Tsunamis Por eso Están Ahí Ahí No No Viven Ellos Porque Cuando Como les Dije El señor Curi Es Un Inter Intermediario Ante Este Consejo De Super Civilizaciones Que está Fuera Del Espacio Ya Que Está Ya Con Estos Seres Representando Estos Seres Ya Que Como les Digo Ya Él Habla Con Estos Humanos Que Están En Esa Federación Y Estos Humanos Le Preguntan Que Que Están Haciendo Esas Esferas Ahí Y Estos Es Lo Que Contestan Estos Seres Aviares Azules Que Ellos Las Tienen Ahí Para Protegernos De Estos Tsunamis Solares Y Les Preguntan Que Si Ahí Viven Ellos No Necesitan Ningún Tipo De Transporte Que Muchos De Ellos Vuelven A Su Realidad Y Muchos Se Quedan Aquí Para Ver Qué Es Lo Que Está Pasando Pero Como Les Digo Una De Las Cosas Más Importantes Que Me Quedé Yo Más De La Mente Es Que Están Alrededor De Nosotros Son Seres Omnipresentes Es Muy Extraño Esto Es Bien Profundo Amigos Es Bien Profundo No Se Imagina Cuando Están Allá Le Hacen Una Pregunta Le Preguntan Que Que Vaya Le Hacen Una Pregunta Que Cómo 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 Se Llama Y El Nombre De Uno De Ellos Como Este Video Podría Tardarse Dos Horas No No Quiero Tardarme Mucho Porque Lo Estoy Haciendo Ya Muy Largo Pero Ya Hablaremos Si Ustedes Les Gusta Más De Este Tema Está Muy Interesante Porque Está Más Profundo Ya Hablé De Randy Cramer Ya Hablaremos Más Adelante Ya Hablaremos De Diferentes Tipos De Personas Que Están Saliendo A La Luz Personas Que Están Hablando No Nomás Estoy Hablando Y Ahorita Estoy Hablando En Español Con Ustedes Pero Yo Sé Que Por ejemplo El Señor Webre También Ya Ha Hablado Ya Han Hablado Varias Personas En España Yo Sé Que Hay Personas Que Ya Han Hablado También De Estos Seres Aviares Azules Ya Que Supuestamente Son De Una Densidad Muy Alta En Los Cuales Estén Ellos Solo Existe La Polaridad Positiva Es Lo Que Nos Dice Este Contactado Pero Como Les Digo No He Llegado A Tocar Muchos Temas Como Por Ejemplo El Nombre El Da El Nombre De Este Con El Ser Con El Comunicó Nos Da Nombre Se Tiene Nombre Bien Raro Se Llamar Rau Ter Rau Ter Eir Bueno El Nombre Le Llamas Ter Eir Para No Para Está Muy Largo Inclusive Cuando Hay Otros Seres Hablan De Otros Seres Unos Seres De Cabeza De Triángulo Ellos Le Llaman Los Seres De Cabeza De Triángulo Dorado Somos Seres Muy Altos Que Tienen La Cabeza De Tipo Triangular Y Dorada Muy Extraños Pero Bueno Como Le Digo Si Ustedes Les Gusta Seguir Con Este Tema Hablaremos Más Adelante Nomás Quiero Saber Que Lo Que Está Hablando El Señor Corey El Señor Corey Es Muy Importante Es Muy Profundo Es Muy Largo Me Estaba Interviniendo De Que Manera Estos Seres Están Interviniendo En La Tierra Y De Esta Élite Que Nos Quiere Mantener Cada Vez Más Sumidos Más Esclavos Habla De Esta Élite Que La Cual Muchos Creen Que Son Estos Humanos Bilderberg Que Los Illuminati No Hay Algo Más Yo Siempre Lo Dicho Hay Algo Más Arriba De Todo Eso Algo Más Metido A Lo Espiritual No Espiritual De Bueno Porque Hay Espiritualidad Mala También Esta Gente Que Hablar Algo Así Como Raza Muy Pero Muy Negativa Y Muy Oscura Pero Como Le Digo Ya Me Extendí Mucho Espero Que Me Hagan Entendido Y Si No Hagan Alguna Pregunta Y Como Les Digo Acuérdense Estos Seres Y De Los Proyectos De De Proyectos Espaciales Secretos Yo Venía Diciéndose Mucho Que Aquí En La Tierra Ya Hay Proyectos Mucho Más Altos Acuérdense Aquella Persona Que La Entrevistaron Yo Les Pondré El Nombre Aquí Que Dijo No Si Ustedes Supieran Lo Que Tenemos Ahora George Lucas Se Quedaría Con La Boca Abierta Y Yo También Creo Eso Desde Hace Mucho Tiempo Yo Pienso Que Colonias Fuera Inclusive Del Sistema Solar Bueno Gracias Si Tiene Alguna Duda Hágamelo Saber Preguntándome Porque Yo No Soy Muy Buen Orador Trato Más O Menos De No Enredar Las Cosas A La Enrede Mucho Pero Subiré Otro Video Pero Ya Más 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 Globalizado Sobre Realmente Que Fue Lo Que Están Haciendo Estos Seres Que Están Haciendo Y Metiendo Las Manos El Fuego Por Nadie Yo Simplemente Estoy Pasando Información Yo También Investigo Muchas Veces Yo Les Vengo Diciendo Hace Mucho Tiempo Que Hay Otros Seres Allá Afuera Que No Vemos Que Son Muy Diferentes Al Ser Humano Pero Que Están Ahí Desaparecen Lo Vengo Diciendo Hace Mucho Tiempo Que Estos Seres Parecen Fantasmas Muchos Se Burlan Que Estas Fotografías Salen Borrosas Que Estos Vídeos Salen Raros Así Es Esos Están Otra Dimensión Y Realmente Parecen Fantasmas Lo Vengo Diciendo Hace Muchísimo Tiempo Y Que Muchas Veces Están Entre Nosotros Se Acuerdan Del Vídeo Que Subí Otros Entre Nosotros En Los Cuales Gente Se Ha Sentido Traspasada Por Otros Seres Se Acuerdan Aquí Lo Puse En Mi Canal También Bueno Estos Son Reales Esto Me Lo Han Dicho Personas Como Tú Y Como Yo Que Andan A Pie Personas Trabajadoras Que Inclusive No Creen En Nada De Esto Y Que Lo Han Vivido En Carne Propia Bueno Hasta Muy Pronto Amigos Y Que Nos Vemos En El Siguiente Video Información Pero Muy Privilegiada Sea o No Sea Desinformación Bueno Creo Que Está Causando Revuelo Entre Entre La Sociedad Ufológica Investigadores De Todos Estados Unidos Y De Todo El Mundo Bueno Últimamente Están Saliendo Más Todavía Pero Bueno Vamos A Empezar A Hablar De Corey Goody ¿Quién Es Corey Goody Bueno Hace Hace Poco Estuve Viendo Una Entrevista Que Le Comillas El Gobierno Secreto O Por El Ejército Realmente Por Las Fuerzas En Que Estuvo A Punto De Ser Extraditado A Estados Unidos Para Vaya Para Pagar Sentencia Por Eso Que Había Hecho Había Sacado Se Había Metido A Unos Archivos Muy Importantes De La NASA Y Más Bien De La NASA De Los Proyectos Espaciales Secretos De Los Casi Nadie Habla Después De Eso También Hablé De Un Wishblower Se Le Llamamos Gargantas Profundas Gente Que Sale Hablar Que Estuvo En El Ejército Que Tiene Mucha Información Se Acuerdan Que Hablamos De Randy Kramer Aquel Hombre Que Decía Que Había Estado En El Espacio 17 Años Que Había Defendido A Los Humanos En Marte Se Le Llamas El Capitán Kramer Ultimamente Se Ha Hablado De Muchisimos Pero Muchisimos Personas Que Están Saliendo A Sacar A Sacar Hola Que Tal Amigos Les Habla Su Amigo Antonio Cisneros Bueno Una Vez Más Aquí Estamos Esta Vez Vamos A Hablar De Un Tema Un Poco Controvertido Un Tema Un Poco Escabroso Que Casi Muchas Personas No Hablan De Se Acuerdan Que Unos Videos Atrás Hablé De Gary McKinnon Del Programa Secreto Espacial Solar Warden Gary McKinnon Cuando Hackeo La NASA El Sacó Sacó Información Muy Importante En El Cual En Esa Vez Sacó Algunos Nombres Que De Oficiales No Terrestres Se Abrió Una Gran Polémica En Todo Esto Recuerda Ok Bueno Como Estos Hombres Por Lo General Tienen Estas Habilidades Muy Desarrolladas Son Tomados Desde Muy Pequeños Para Para Esta Clase De Proyectos Entonces Una Comisión Terrestre Quería Pertenecer A Esta Federación Que Está En El Espacio En El Cual Como Le Dice El Que Hay Hasta 40 Civilizaciones Todos De Aspecto Humano Y Muchas Veces Hay Hasta 60 En El Cual Estas Civilizaciones Han Estado Manipulando Nuestro ADN Inclusive Mezclándolo Con El De Ellos A Nosotros Ellos Fueron Porque Realmente Querían Saber La Comisión Terrestre Quería Estar Presente Ahí Este Porque Quería Saber Un Poquito Más Y Lo Llevaron A Una Operación Que O MyLab En El Cual Se Busca A Personas Con Habilidades Ya Sea Como Psicoquinesis Gente Muy Avanzada Psíquicamente Niños Realmente Van Por Niños Bueno Bueno Él A Los Seis Años Fue Recluido En Eso Por El Ejército Por Las Fuerzas Especiales De Estados Unidos Como Ha Pasado Con Otros Que Han Salido A Dar A Hablar De Esto Como El Coronel Clifford Stone También Saque Un Video De Aquí En El Cual Esta Gente Por Lo General La Usan Como Inter Fizer O Intermediarios Entre Entre Los Seres Humanos Y Seres Venidos Del Espacio O Fuera De La Galaxia O Que Vienen De Muy Profundo Del Sistema Solar Supuestamente